No sé, tío, el por qué me hace mucha ilusión grabar esto. Es que me hace mucha ilusión grabar que cuando yo llevo en el bolso de la universidad me hace ilusión decir ¡Pues mira, llevo esto! ¡Pues mira, llevo lo otro! Me he quitado un peso ahí encima, tío. ¡Qué feliz soy en estos momentos! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre qué llevo en el bolso de la universidad. Porque resulta que llevo en la universidad hoy como... Pues ahí va. Y digo, quiero grabar un vídeo. ¿Qué puedo grabar? Y digo así. ¿Qué llevo en el bolso de la universidad? O sea, lo voy a grabar tal cual las cosas que llevo. O sea, acabo de llegar de la universidad. Obviamente me he pintado, me he puesto guapilla para grabar y esas cosas. Y he venido y voy a grabarlo así en plan... El bolso, de verdad. True. Verdad, absolutely everything. Y bueno, no creo tampoco que me interese mucho saber qué llevo en el bolso de la universidad. Pero el otro día estuve como viendo tag de qué llevo en mi bolso. En plan, me vi tres seguidos y digo... Pues no sé, a mí me parece interesante lo que ojalá gente también. En fin, yo es que estoy loca. Así que bueno, no me enrollo más. Y esto es lo que llevo en el bolso. Empezamos por qué tipo de bolso tengo. Tengo este bolso. Mono del Primark del año pasado. Me costó 12 euros. Un bolso que está roído por el conejo de mi prima. ¿Ves? Aquí se ve. Roído, literalmente roído. Pero me sigue valiendo y me gusta y queda vintage. Queda vintage. Se supone que tengo que llevar el móvil en el bolso. Pero no lo llevo en el bolso porque en la universidad la verdad que la mayor día del tiempo estoy con el móvil porque me aburro bastísimo. Entonces, el móvil always in my mano. Siempre. Pues lo abro y me encuentro con, imprescindible, el ordenador con su fundita. Muy bien. Yo prácticamente tomo todos los apuntes con el ordenador. Lo veo mucho más fácil y ahorro mucho tiempo. Ahora me encuentro, pues, hojas sueltas de apuntes que he impreso hoy. No me he molestado ni siquiera en coger una fundita del Copicentro. Mis funditas de plástico con las leyes de financiero. Otra fundita de plástico con otra ley de financiero. Por si me preguntáis, estoy en Derecho. Yo creo que ya va bien enterado. El libro de Derecho Procesal. Lo paseo porque he estado haciendo los resúmenes y su rayo lo que dice la profesora, así más o menos importante. Aunque después me tengo que estudiar el libro entero. El estuche. Bueno, la verdad es que hoy se me ha olvidado el estuche. Lo acabo de meter porque digo, normalmente se lo lleva el estuche, pero casualmente hoy se me ha olvidado. El estuche normal, vi un bailola rojo. Ya lleno de mierda, me lo cumplí este año. Y que va a reventar. La cremallera buena. Luego llevo mi cartera, monedero, pues no sé. Yo aquí es donde meto mi dinero. Meto mi dinero, mis cosas, mis tarjetas y meto todo. La funda de mis gafas. La llevo en la fundita porque si no, pues se estropean y hay que llevarlo en su fundita. Necesito gafas de suelto los días porque viniendo. A veces se me pone un solano aquí en la cara que tengo que ir en el coche, sí. O los días nublados, pues a mí me molestan mucho los ojos también, la verdad, y me pongo las gafas. Chicle. Del Mercadona. Los mejores. Y para los que os gusten los chicles de menta fuerte, me he dado cuenta que los de clorofila, o sea, hierbabuena de Mercadona está mucho más fuerte que los de menta. Súper consejito de Paula para ustedes. Una calculadora. Estoy en derecho, sí, pero estamos haciendo ejercicios de calcular impuestos. Me rayo sumando 2 más 2 y ya suma cifras grandes. A mí me da miedo hacerlo de cabeza porque no me fío de mí, así que... Calculadora. Otro estuche para meter las pinturas porque, a ver, últimamente me estoy pintando para ir a la universidad, la verdad, no sé por qué. Me está dando la vena. Antes no me pintaba nunca, pero digo, mira, ya, verdad, me voy a pintar y ahora la gente tiene que ver mi careto de por las mañanas. Y así pues estoy un poquillo más decente. Nada, y lo que llevo son los polvos, polvos, rotos, brocha, pintalabia, always, mi rizapistaños. Y rimel porque no me ha dado tiempo a echármelo y me lo he echado a la universidad. El pompón del estuche que se le ha caído el estuche. Esto del Taco Bell, que una vez lo repartieron y nada, y no he vuelto ahí, así que no me sirve. Pastillas, importante, y bufofreno de toda la vida porque siempre me duele la cabeza o me duele algo. Una botella de agua porque si no me muero de sed. Un tipe que no funciona, que lo voy a tirar. Y ahora en el típico bolsillito chico pues llevo... Porque me ha venido la regla y lo necesito, pero normalmente no solo lleva compresas. Esto es sorpresa. Un gel de estos de manos en plan de los que no te hacen falta agua. Me lo regaló Mercy Handy y digo, mira, pues ya está. Pues me lo meto en el bolso de la universidad que me viene genial. Para cuando quiera tener las manos limpias porque me la he ensuciado o porque simplemente me quiera lavar las manos. Y no quiera ir al baño, pues aquí está. Y huele muy bien a chuche, a cereza, lo que sé. Un papel curioso que no sé qué es. Ah, sí. De un día que me apunté las cosas que tenía que hacer. Mira que soy yo, una chica organizada en esta vida. Bueno, pues me apunté. Grabar vídeo. No sé qué vídeo grabé ese día. Depilarme las cejas. Depilarme las piernas. Que por cierto, seguro que no me las depilé porque tengo unos pelos, hermano. Terminar TS. TS. Ah, no. Tema 5. Ir a la autoscuela y paseo marítimo. Un día súper interesante. Luego tengo las llaves de mi casa y monedillas sueltas, 30 céntimos sueltos. Me abrió una vez una crema en el bolsillo pequeño del bolso y está todo pegajoso, pero vamos, me he encontrado un chicle suelto. Y ya está. Esto es lo que llevo en el bolso. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Vete. Espero que haya resultado muy interesante lo que llevo en el bolso y que hayáis adquirido consejos de que llevar en el bolso de la uni. Que lo dudo un montón, pero bueno, que haya que compartir con vosotros que llevaba en el bolso de la universidad. Y nada de eso, que espero que haya gustado, que me deis consejos para nuevos vídeos si queréis, que les deis a like. Y antes de nada, os quiero enseñar una base de maquillaje que me ha regalado Mac. Que la verdad que me ha gustado mucho la que llevo ahora mismo, pero de todas formas he grabado el proceso de cómo me la ponía. Tiene un color así como más morenito y me ha gustado muchísimo y yo la recomiendo un montón. Os dejo el link de la base de maquillaje aquí abajo, ¿vale? Ahí está. No, ve, qué carito. A ver cómo queda esto. Venía aquí en este paquetito. Es el tono NW25. Me dieron tres tonos para elegir. Uno más oscuro, otro más claro y otro en el medio. Y entonces cogí pues el que había en el medio para no jugarme, la sabe yo, el normal. Que me considero más bien que estuve blanca, pero bueno, para darle un poquito de vivilla al asunto. Es la Studio Fix Fluid Protección 15, porque sí, porque viene con protección. Me viene bien porque soy muy clarita de piel y el sol en la cara no es bueno, así que... ¿Cómo se puede ser tan idiota, tío? Yo creo que con esto vamos sobrados. No lo vais a creer, pero voy a usar la esponjita esta por vosotros, porque me la he hecho hecha con las manos, la verdad. En la frente necesito como 20 puntos, porque tengo la frente enorme. El efecto que te deja tal cual, sin echarme nada más es... También hay que contar que tengo bastantes esponjitas en la cara, porque tengo las reglas, como ya he dicho, y tengo la cara fatal. Me gusta bastante. No te la deja, en plan, como las bases mate que te tocan y es... Viste, te queda la piel hasta como un poquillo tirante. Te la deja, en plan, súper bien. Y encima tiene la protección. Y es que yo creo que es que ni me hace falta echarme polvos encima. Soy demasiado maniática con los polvos y me tengo que echar polvos, sí. Seguidme en Instagram, en Twitter y comentadme lo que queráis. ¡Adiós!